La vida está llena de oportunidades y de casualidades, sin embargo, no están todas al alcance de todos. Cuando creemos que no tenemos oportunidades, en realidad no es que no las tengamos, en la mayor parte de las ocasiones es que no las vemos, lo cual significa que no estamos bien despiertos. ¿Por qué ocurre esto? Esto es así por una sencilla razón, nuestro cerebro percibe la realidad de una forma muy selectiva, nuestra percepción de lo que nos rodea no es totalmente fiel a la realidad, solo percibimos una parte de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ya que nuestra atención selecciona lo que recibimos, y solo percibimos aquello que está acorde a nuestro momento vital. En la mayor parte de los casos no ocurren las cosas por casualidad, sino porque algo hemos hecho para que ocurran, y estas entonces ocurren por causa de nuestro esfuerzo, nuestro aprendizaje y nuestra búsqueda, o por todo lo contrario. A continuación, Albert Mena recibe invitados para hablar sobre las casualidades. Bueno, pues ahí está, hablaremos de las casualidades en el día de hoy, pero antes debo invitar a mis invitados en este programa más, Roberto. Primeros recibimos directamente desde la novia del Atlántico, al querido. ¡Querido! 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 ¡Sí, señor! ¡Definitivamente! ¡El mío activo! Chico Bustí me pone que casi no me parezco. ¡Ey, pero está elegante, querido, cuidado! El querido ordinario no es el que pone Chico Bustí a lucir aquí, señores, gracias. Su chaqueta cruzada. Me luce que sí, como un militar cualquiera. Bueno, pues, debo decirles, señores, que definitivamente, Día de las Mercedes, patrona de los dominicanos, lo que tenemos credo católico, la adoramos, la admiramos, la veneramos, y, por supuesto, ya la Iglesia Católica ha desarrollado todo un ritual nacional. ¿Dónde está la Iglesia de la Virgen de las Mercedes, querido? Las Mercedes está en todas partes, pero es patrona de varias provincias. Por ejemplo, Inverte, Puerto Plata, la patrona de las Mercedes. Por ejemplo, entonces, la que tiene el trono... La que está en el Santo Cerro, ¿cuál es en la vega? No, esa ya corresponde a otra denominación, pero la misma Virgen, porque es una sola. Lo que pasa es que tiene diferentes denominaciones. Es complejo eso, ¿eh? Es complejo. Ah, pues, vamos a tener que hacer un programa de eso. Sí, es complejísimo. Teológicamente, muy profundo. Y la alta gracia que tiene su asiento allá en la tierra de Mabialisti. Ah, no, eso sí sabemos, en Igüey. En Igüey. Bien. Entonces, señores, quiero destacar que ese acontecimiento es importante. Lo otro es, señores militares, señores agentes de migración, duro en los puestos de chequeo, duro en la frontera con los ilegales. Y, por supuesto, Puerto Plata necesita un acueducto, señor presidente, para abastecer de agua, pues, sin agua no hay vida, Albert. Bueno, pues, ahí está, querido. Y ahora quiero presentarles, no a una, ni a dos, ni tres, pero sí a cuatro. Aquí están las Juanas. Le damos la bienvenida. Ahí está Juana Laura, que está con nosotros. También está Juana Maleni, Melanie. También está Juana Vanina. Y también está Juana Kelly. Ahí están las Juanas. Albert, me dicen que el segmento de hoy, la música. Sí. El segmento de hoy te gusta hoy. ¿A mí? Sí, se llama Albert y sus amigas. ¿Qué? Bueno, pero está el querido aquí, que todavía... Albert y sus Juanas. Ah, soy amigo de casi todas las Juanas. Especialmente las Rompecamas. Sí. ¡Oh! ¡No! No, pero querido, pero venga. Lo bueno que ya lo he notado... Es una canción de un típico. Es verdad. Sí, es verdad. Lo bueno que ya lo he notado en la calle. Sí. Ya está recogido. Me voy con Juana Laura primero. Juana Laura, yo quiero que usted me hable de las casualidades. ¿Usted cree en las casualidades? ¿Usted realmente le ha pasado algo interesante por una casualidad? En realidad, yo no creo en las casualidades. ¿En qué? Creo en la causalidad. ¿En cuál? Causalidad. O sea, que todo sucede por algo. Ok. Nada sucede al azar. Creo que todo tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Y qué usted entiende que le ha pasado así, a través de esa creencia que usted tiene? Bueno, en realidad, el hecho de pertenecer a las Juanas del Merengue ya es una causalidad que me ha impactado demasiado. El hecho de estar aquí con estas tres mujeres significa algo para mí. Significa que tengo la oportunidad de crecer junto a ellas y crecer en algo que me gusta, que es la música. Y también conocer cosas nuevas, como por ejemplo el baile. ¿El baile? Y el merengue, que es algo totalmente... O sea, el baile usted lo está conociendo ahora. Exacto. Yo no bailaba para nada. Yo he aprendido gracias a Keila Moreta, que es la persona encargada que ha montado todas las coreografías. Y gracias a ella he aprendido poco a poco este arte de la danza, del baile. Todos los días nos colocábamos a ensayar fuerte, fuerte. Usted tiene su coreografía, su... Exacto. Ha aprendido a bailar merengue. Exactamente. Todos los bailes, todas nuestras canciones tienen una coreografía montada. Y cualquier cosa, si tiene alguna dificultad, el querido le enseña, porque el querido es el bailarín de este programa. Experto. Eso vi, eso me di cuenta. Ya usted vio ahí, usted tiene unos pasitos... Tiene sus dos. Tiene sus... Tiene sus pasitos de calentamiento. Tiene lo de él. Giancarlo, en el caso suyo, dígame de las casualidades. ¿Usted cree en las casualidades? ¿Usted está siempre esperando alguna casualidad? Mira, yo quizás ahora mismo no te puedo hablar de mí. Te voy a hablar del mundo del entretenimiento. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, claro, porque sí, porque eso es lo que le gusta. Hay personas que están en el medio por casualidad. Sí, 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 sí. Y tienen su sonidito por casualidad. Por ejemplo. Sí. Fue una casualidad para las chicas aquí que están invitadas. Las juanas. Que a una se les haría algo de aquí adelante. No, pero ¿cómo así? ¿Y cuándo fue eso? ¿Qué? Repréndelo, señor. Repréndelo, señor. Eso fue un concierto. Eso fue un concierto. En de extremo a extremo, en una presentación, a una sin querer, por casualidad, se le salió algo. Bueno, pero es que son cosas que pasan en la escena por el tema del baile. En el seminario. Y ellas fueron muy profesionales. ¿A usted? ¿Usted es Juana quién? Juana Melanie. Juana Melanie. Juana Mela. Juana Melanie. Yo le voy a decir Juana 1, Juana 2, Juana 3, Juana 4 por hoy. Sí, para no complicarlo. Juana 2, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, hubo un percance con mi vestuario. No se hizo un previo ensayo con la vestimenta. Entonces, pues, lamentablemente sucedió eso y aprovecho el espacio para pedirle disculpas a todo el pueblo dominicano por lo que pasó. Fue algo muy vergonzoso para mí. Imagínate nuestro debut, nuestra primera presentación. Sí, claro. Pasan esas cosas y en ese momento me sentí muy abrumada. Me sentí de lo peor, pero tuve que seguir para adelante y, pues, nada, mil disculpas a toda la audiencia y, pues, nada, venimos a traerle el merengue, que es su merengue y aprender de él. No, pero espérate. Llevar el merengue en alto. Muy bien, que eso es lo importante. Recuerden que cuando tenemos estos tipos de vestuarios así, como... Ese te ensayado, ¿verdad? Con ese vestuario te ensayado ya. No, 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 para nosotros saber, pues. Si no, mira cómo están los tigres. Aquí esto no lo aguanta nadie. Ok, vengo para donde usted ahora. Mira. Entonces, síganme diciendo. Yo no creo en las casualidades. ¿Usted? No. ¿Por qué? Porque no es una casualidad que yo sea el conductor principal de Vale por Tres. Ay, pero no ha dado Vale por Tres. Nos ha dado Vale por Tres. Es verdad, eso no es una casualidad. Pero Vale por Tres todos los sábados desde el mediodía con Yamile Valdés y este servidor. No es una casualidad que yo esté noche de luz con Luz García. Es verdad. Nos ha dado noche de luz. O sea, ¿por qué usted entiende que usted está en esos medios? Ey, Jessica en punto, espérate. La mía. No es una casualidad que yo tenga el programa más escuchado del mediodía, Jessica en punto. Señor. Nos ha dado Jessica en punto. Por la bacana 105.7. Un beso, mi amor, te amo. Esa es la mejor. Usted entiende que eso no es por casualidad. No, no. Porque usted se lo ha ganado. Porque yo me lo he ganado, claro que sí. Entonces no cuenta este programa. ¿Eh? No, y no es una casualidad que después de Albert, Paloma y Bárbara, yo sea una figura de más Roberto. ¡Oh, que quede claro! Sigo con Juana 2, pero con Juana 1. Juana 1, ¿de dónde usted es? Yo soy de Barranquilla, Colombia. ¿De Barranquilla, Colombia? Ay, yo iba a Colombia, amores. Somos con Juana 1. Todas somos barranquilleras. Barranquillero. Todas. Tan, tan, tan. Barranquillero. Barranquillero. ¿A qué tiempo está Barranquilla de aquí? ¿Hay que ir, por ejemplo, haciendo escala a Bogotá? Sí, hay que estar realizando escalas. ¿Y de Bogotá a Barranquilla, qué tiempo hay? Como una hora y media, dos horas. ¿En avión? Sí, claro. ¿Y en carro como diez horas? Sí, aproximadamente. Juana 1, Juana 1. Juana 1, usted. Juana 1, yo voy para Medellín ahora en un mes. Entonces, hay gente bonita allá en Barranquilla. Hermosa, ¿no? Pero si vos me de Medellín de Barranquilla. Sí, pero yo me refiero a otra cosa. Todas somos barranquilleras. Pero espérese, usted no está viendo. Usted no está viendo el ejemplo. Sí, muy bella, pero yo me refiero a lo opuesto. ¿Cómo que a lo opuesto? A lo opuesto. Ah, al sexo opuesto. No. Ah, otro tipo de persona. Enfóquense aquí, profesor. No, no, sí, enfóquense en esto que están viendo. Juana 2, ¿usted de dónde es? Yo soy de Barranquilla. Está bien, ¿usted de Barranquillera? Sí. Oh, pero qué bien. Juana 2, ¿qué era parecido? Sí. Espérese. Juana 2, ¿qué era parecido realmente el país, lo que está sucediendo con ustedes aquí en República Dominicana? Bueno, el país me ha parecido maravilloso. Hay un feeling muy grande entre los dominicanos y los barranquilleros porque somos de costa, entonces, pues, nada, súper alegre la gente aquí. Y, pues, estamos en el proyecto, las buenas del merengue, presentaciones, y, nada, contenta y feliz de estar acá. Y usted, ¿y usted ya le dieron una bienvenida como usted se la merece aquí en el país? Claro. ¿O todavía está...? Claro, claro, que mejor bienvenida que la gente que nos recibe acá. No, claro, a esa me refiero, a esa me refiero. Claro, claro, claro. Mire, Juana 2, dígame de las casualidades. ¿Usted cree en la casualidad? ¿Usted entiende que le ha pasado algo por casualidad en la vida? No, 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 no creo en las casualidades. Creo que todo es por obra de Dios. Cada cosa que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo permite, porque Dios tiene un propósito con aquella cosa que nos pase y no, pues, nada de eso. ¿Cómo se da eso, Juana 2, de usted venir aquí? O sea, ¿cómo la contactan? ¿Cómo la llaman? Mire, usted quiere pertenecer a la Juana. ¿Lo de Juana es un concepto o ustedes se llaman así de verdad? No, es nuestro nombre artístico, Juana. Ah, ok, ok. El segundo es de pila. Ok, perfecto. Entonces, dígame, ¿cómo se dio eso? Bueno, hicieron castings. Allí en Barranquilla. Sí, claro, por medio de redes sociales, convocatorias. Yo asistí, pasé ciertos filtros y pues nada quedé. Bueno, pues excelente, ahí está. Albert. ¿Y la prueba del casting, cuáles fueron, verdad? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, nos ponían a cantar varias canciones de diferentes géneros. ¿Cuál usted cantó, por ejemplo? Cántenme un chín de la que usted cantó. Atención allá, atención allá, maestro. A ver, Juana 2, a ver cómo le fue en el casting. Ay, si te pudiera desbesar, yo te desbesaría. Porque no quiero recordar cuando eras todo mío. Si me pudieras devolver todo lo que yo era antes de conocerte, hoy te lo agradeciera. Pero, ella se ha dado el lujo de hacerte el amor cuando eras el dueño de mi corazón. Eso no se hace, no sé usted, tan mala gente. Y nada te costaba decir la verdad. Que no me querías, que debías marchar. Antes de engañarme y desponerme ante la gente. Guau, pero un aplauso, señores. Guau, señores. Paroma, cuidado. Vea una cosa. Yo soy de Colombia, yo le iba a decir que si yo podía aplicar para el casting y eso, pero yo escuchándola cantar, vea, pa' qué, mi hija. Imagínense. Oye, que colombianita. Echa aquí. Yo me quedo acá tranquila y ustedes pues sigan ahí. La Colombia. Y a usted, Juana 1, que le hicieron el casting suyo, ¿cuál fue? Usted también tuvo que cantar. Sí, exacto. ¿Y cuál usted cantó, por ejemplo? Ahora quiero yo escuchar a la que cantaron. Alba le está haciendo un casting. Escucha mucho tú, Alba. ¿Oíste? Alba le está haciendo un casting. Te gusta demasiado escuchar. No, espérate. Juana 1, ¿cuál fue la que usted cantó, Juana 1? Yo, bueno, a mí me dieron una canción para aprendérmela e ir al casting y cantarla ahí. Yo me aprendí, fue... Vida, dame la vida, estoy muriendo, te quiero ver. Vida, dame la vida, que me estoy muriendo, yo te quiero ver. ¡Eso! ¡Bien! Me voy con Juana 3, me voy con Juana 3 ahora. Hola, Juana 3, bienvenida, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Gracias a Dios, muchas gracias por la invitación. Uy, Albert, mena. ¿Y usted de dónde es? Yo también soy de Barranquilla, Colombia. De Barranquilla. ¿Y ustedes se conocían allá? Muy feliz, Albert. No, no nos conocíamos, nos conocimos estando aquí como grupo. Ok, qué bien. Manatres, el tema de las casualidades, ¿usted cree en las casualidades? ¿Usted le ha pasado algo por casualidad? Hábleme de eso. Bueno, la verdad, yo tampoco creo en las casualidades. ¡Ah! No, yo pienso que... ¿En qué usted cree? En los propósitos de la vida, yo nada más creo en Dios. Ok. Ya, después de ahí yo no creo en más nada, yo creo solamente en Dios y creo que Él pone cada cosa en su lugar y uno siempre está donde debe estar. Qué bueno. Juana, Juana Tres, en el caso suyo, en el casting, ¿qué la pusieron a hacer? Bueno, a mí me pusieron a bailar. ¡A bailar! ¡No! ¡Ay! ¿Y qué usted bailó? Bueno, de todo, un poquito. ¿Para qué? ¿Qué por eso fue esto? Eso que suena ahí, dame, 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 Juana la cubana. Déjeme ver, Juana Tres, como usted lo maneja. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. ¡Ajá! Muy bien, ea, muy bien. Pero muy bien, pero muy bien. Mira, porque esto es medio pocillo, porque si te damos pocillo entero, toma, toma, toma. ¡Vamos! ¡Oh! Y yo que me iba. ¡Que viva Colombia, la randilla! ¡Eh! ¡Eh! Y yo que me iba. ¡Eh, cuidado! Randy, ven, entra, Randy. Randy, ven, entra, ayúdame. ¡Eh! ¿Estás caliente? Están en la silla de Randy. ¡Alber! ¡Alber! ¡Ay, pero llegó el pastel! ¿Qué pasó? ¡Una pregunta! Del 1 al 10, ¿cuánto tú le vas al baile? No podemos, el pastel no debería estar en este segmento hoy. ¿Cuánto le da a los muchachos? Yo que levanten la mano, 5, 10, 10, 10. ¡10, 10! ¡10, 10! ¡10, 10 los muchachos! ¿Cuánto apoyo? No, pero yo quiero, no, 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 mira cómo está esto. ¡Pastor, venga, pastor! Un 5. ¡Entre, pastor, entre, pastor! ¿El pastor no debería estar en este segmento hoy, no? ¡No, pero está lejos, no, pastor! ¡No, hoy! Se puso lejos. ¿Y qué pasó? ¡Pastor, calme el ambiente, que está caliente! ¿Y usted no tuvo que cantar en el casting? ¿O solo bailó? Bueno, yo bailé más que todo. ¿Bailó más que todo? Por eso me incliné más, exacto, pero todas cantamos también. ¿Todas cantamos? Sí, claro. ¿Cuál canción, por ejemplo, usted se identifica con ella? ¿No tiene que ser la que cantó en el casting? ¿Puede ser una, no, 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 una genérica, una mundial? Yo te cuento algo. Sí. La verdad es que yo soy una voz sorpresa. ¿Usted? Yo aún no he hecho mi debut como cantante, no. O sea, usted es una voz sorpresa. Exactamente. Oh, bueno. Interesante. Pues vamos a dejar esa sorpresa ahí. Claro. Lo que está ahí se queda ahí. Sí, pero está bien, está bien. Con Juana 4, me voy con Juana 4. Juana, bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Usted de dónde es también? Hola, saludos para todos. Soy de Barranquilla, Colombia. ¿Usted también es de Barranquilla? Claro que sí. Ok. ¿Y cómo se dio todo esto? ¿Cómo la contactaron a usted para pertenecer al grupo Las Juanas? Bueno, todo se dio por medio de un casting que hicimos. Como otras cantaron, otras bailaron y pues aquí estamos. En el caso de usted, ¿cantó o bailó? Bailé. Claramente bailé. Claramente bailó. Sí, claro. Ok, qué bueno. Bueno, ahí está. En el caso de las casualidades, ¿usted cree en la casualidad? Pues, sí. O sea, yo pienso que las cosas pasan por algo. O sea, sea por bueno o por malo. Qué bailo y chico. Bueno, ya puede bailar porque ya fue el castigado. ¿Cómo? Ah, no. Ahí. Qué terremoto. Sí. Muy bien. ¿Cómo fue que usted dijo que ese fue el medio? ¿Cómo es? Eso fue la mitad. Yo dije que el pastor no me dio esta medio pocillo porque si le damos pocillo entero. Toma, toma, toma. No puede sentar ya. Está abandonando el escenario el pastor. El pastor está reprendiendo todo. Lo veo alejado del pecado. Eso es medio pocillo. Alejado del pecado, lo veo. Sí, esto es raro. Espérate, pero espérate. Espérate que... ¿Ya tú quieres ver el pocillo entero? No. Esto es medio pocillo. ¿Cómo es el pocillo? Bueno, pues póngalo ahí ya. Las mujeres, el que me quiera, que me respete. Cuando yo bailo, es suavecito. Y esto es medio pocillo porque si te doy pocillo entero. Toma, toma, toma. Ah, bueno. Está bien, está bien. Lo veo. Vaya, ya. Lo veo muy emocionado ustedes con lo del pocillo. Vayan organizándose porque las Juanas casi se van. Después que canten y todo eso, bueno. Entonces, síganme diciendo, Juana 4. ¿Usted sí piensa en las casualidades? ¿Usted entiende que pasan las cosas por algo? Sí, claro, porque pienso que todo pasa. Sucede por algo. Porque así yo quiero Dios y pues sea para malo, para bueno. Pues sí creo, o sea, yo sí creo en las casualidades. Juana 2, una pregunta. ¿Ustedes piensan quedarse aquí en Dominicana? ¿Solo están por un rato? ¿Se van a Barranquilla nuevamente? ¿Cuál es el plan de las Juanas? Ya está preguntando como muchas cosas. No, no, no. Personales. Ya pidele el Instagram. ¿Qué es eso que tienes que ver? No, porque que me tienen el Instagram reventado después de lo del pocillo. Ah. Síganme diciendo. Bueno, vamos a tener varias giras. Vamos a estar en Panamá, en nuestra tierra, Colombia. Hay muchos planes. Que son los planes de Elvis Baez, que por cierto es el dueño de esta agrupación. Entonces, ahí se vienen cosas buenas, cosas bacanas y estén pendientes. Bueno, excelente. Me voy con el pastor. Ustedes saben que aquí, por el tema del balance del programa, necesitamos un pastor de cabecera que ore por nosotros, que siempre tenga todo el control. Y aquí está él, Randy Sedano. Présteme aquí, mire que lejos se ha puesto. Ah, iba a llevar este micrófono. Reprendiéndola a ustedes. Ah, ok. Pastor de las Estrellas. ¿Cuáles son los demonios? Dígame usted, Randy Sedano. Primero saludo a su público y a toda la gente de Higüey, de la parte este, Punta Cana, Cap Cana, el Village y todo lo que tiene que ver allá por Cabeza de Toro, Bávaro, Higüey, el Este le pertenece. Desde Valle Ibe. Desde Valle Ibe, desde Valle Ibe. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Mire, usted, perdón, debería llevar a las Juanas, que son todas de Barranquilla. No puedo, profesor. Pero espérese, déjeme explicarle. ¿Ustedes conocen Punta Cana ya todas? Sí, claro, ya fueron ya. Espérese, con ustedes estoy hablando. Ya fueron ya. Levánteme la mano a las que no conocen Punta Cana, a las que no conocen. Mire, ninguna de las cuatro. Bueno. Tiene que llevar, pastor, usted. Y esa es de Puerto Plata, sí la conoce. Pero bueno, Paloma, ¿quién es el que es de allá? ¿Quién es el que maneje el Este? El pastor. El pastor. El pastor es el encargado de eso, de ese tour. De esa parte del país. Claro. Usted debe invitar a la mano. El querido Puerto Plata, pero el Este es del pastor. Oye, lo vamos a hacer. Los embajadores. Oye, lo vamos a hacer. Antes de que ellas se vayan a Colombia, ¿verdad? Sí, a Barranquilla. Vamos a preparar un retiro espiritual allá. Bueno, vamos. Ya va, lo importante es que vayan. Primera condición. ¿Cuál? Todo el mundo en ropa larga. Pero, ¿cómo que en ropa larga? No, porque el retiro lo vamos a hacer en un estudio con un aire fuerte, así como es. Ah, para que no le dé frío. Todo el mundo en cold y ropa larga. ¿Qué más botas van a tener que ponerse? Está bien. Entonces, un paréntesis. Terminen de saludar a su público. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por la fiel sintonía que siempre nos dan cada domingo. Ese cariño que le manifiestan a uno cada vez que nos encontramos. Por ahí, ahora tengo que ser más pastor que antes. ¿Por qué? Porque donde, es que todavía estaba yo quillado hablando por teléfono y yo iba a explotar el teléfono casi mente incómodo y aparece un tipo y me dice, profesor, usted no es el pastor de las estrellas. Ah, no, ya. Que el comportamiento debe ser distinto. Lo están acechando, ya figura. Ahora es peor. Álvaro, perdón. Antes de, del pastor dar su opinión y hablando de conocer, tú sabes que a mí no me gusta el chisme, ¿verdad, Paloma? A mí no me gusta el chisme ni nada. No, no, te entretiene, pero no te gusta. No, y como tenemos estas invitadas de Barranquilla aquí, me sufre la pregunta. Hay muchas presentadoras que están radicadas aquí que no son dominicanas. Y yo quiero saber si ustedes conocen a Caro Brito. ¿Sabe quién es Caro Brito? Ella no. Las chicas. ¿De Colombia? No, señor, no. Es que Caro Brito no es de Barranquilla. Caro Brito sí. No. ¿De Barranquilla? No, de Barranquilla. No. No, no. Ella es colombiana, pero no es de Barranquilla. Pero de Colombia también. Está bien, pero Colombia es grandísimo. Y Tuesca, ¿conocen a Tuesca? Tuesca tampoco de Barranquilla, hermano. No, Tuesca tampoco, Tuesca sí. ¿Tuesca es de Barranquilla? Sí. Pero es de Barranquilla. No, ya lo dice acá. Es de Barranquillera. ¿No conocen a Tuesca? Está bien, mi amor, pero no obligado. Pero conocen a Shakira y a Caro G. Sí. Pero claro que sí. Ah, pues ya, señores, ya. No hay que forzar tanto. Está bien. Claro, claro que sí. Shakira. Ah, espérate. Y a Carlos Vive, y a Carlos Vive. Claro, también, Carlos G. Y a Caro G. Y al doctor Nastra, ¿ustedes conocen? ¿A quién? Al doctor Nastra. No. Él no la lleva, pero la lleva, él la va a llevar un cara a cara, él la va a llevar. Es bueno que tú sepas que en Colombia hay 40 millones de personas. Ok, ¿a qué figura masculina de aquí, de la televisión dominicana, ustedes conocen? A Paloma ahora. A Albert Mena ahora. Pero yo soy femenino. La verdad es que nosotras, o sea, apenas tenemos unos días llegando acá, nos estamos empapando de República Dominicana, de su gente, apenas estamos conociendo. Está bien, no se lleven, no se lleven de ese muchacho. Vea, parce, no se lleve de él, es que nosotros acabamos de llegar a penas. ¿Qué le pasa? Estoy buscando información. Pastor, en el caso suyo, ¿ustedes creen las casualidades? No existen las casualidades. Que no existen. ¿Cómo que no existen las casualidades? No existen las casualidades. ¿Por qué no existen las casualidades? Primero, yo soy muy de creer que a este mundo, todo el mundo viene a hacer algo, tú sabes, y Dios que está por encima de todo, de alguna manera así lo demuestra en lo que yo creo que es la Biblia. En mi vida mismo, en mi propia vida, he visto que cada cosa que me ha sucedido ha tenido un fin, o sea, como que nada ha sido por casualidad. Y además, las deudas, las deudas. Las deudas económicas. Me han hecho saber que es así, que nada es por casualidad. ¿Por qué? Si usted recibe una llamada. Sí. Y lo llaman por su nombre completo, es porque usted debe. Ay, sí. Eso no es casualidad, ¿eh? Sí le dicen. Pastor, pero yo estoy mortificado porque yo veo que usted, cada vez que puede, usted habla de las deudas. ¿Por qué debo? ¿Por qué debo? Se supone que un pastor no puede deber. ¿Y por qué no? Ah, pues el pastor le regalan las cosas. ¿Y quién es que no debe? No, pero un pastor debe estar organizado a nivel de finanzas. Uno intenta, uno intenta y uno paga, pero acuérdate que, por ejemplo, cualquier banco o telefónica que tú le debas, al día siguiente de que tu factura se ve, yo te está llamando. Entonces, desde que yo siento que me dicen, señor Randy Aquiles se dan. ¿Cuánto es que debo? ¿Cuánto es que debo? Yo paso mañana a pagar. Además, Albert, entiendo que la deuda no es un pecado, ¿no? No, no. Ahora, lo que sí es un pecado, tú endeudarte más de lo que tú puedes pagar. Y no pagar. Y no pagar es un pecado. Tú sabes. Eso sí es un pecado, no pagar. Así que mire, no se me hagan loco usted, sí, usted mismo. Por ejemplo. Págueme. Aquí pasó algo que no fue por casualidad. ¿Qué? Yo llegué tarde hoy. Sí. Estaba supuesto de llegar tarde. Yo estaba supuesto de no venir. Sí. Estaba supuesto de no estar en ese segmento. Sí, pero dicen, me voy. Dios mío. Dios mío. Mira una cosa. ¿Qué es eso que le ha pasado a una de ustedes, Juana 2? Dígame usted. ¿Eso que le ha pasado que usted entiende que estaba para usted y usted nunca olvidará? Que no fue por casualidad o a lo mejor fue por un propósito de vida. ¿Eso que le pasó a usted que le marcó en su vida? Bueno, el hecho de estar en las Juanas del Merengue. ¿Usted no se esperaba eso? No, para nada. Para nada, para nada. O sea, que esto ha sido una sorpresa. La familia suya, ¿cómo ha tomado todo esto? Bueno, lo ha tomado súper bien. Ellos me apoyan en todo y pues nada, feliz y contenta. A la hora de usted ir al casting, ¿usted tenía novio? ¿Usted estaba casada? No, 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 yo estoy soltera. ¿Usted está soltera todavía al día de hoy? Sí. Sí, porque me imagino yo que para tener este performance de bailes, viajes y demás, no se puede tener compromiso. Me imagino que ninguno de ustedes tiene compromiso. No, ninguna. ¿Están soltera? Solteritas. ¿Están solteras? Buscando un dominicano por ahí para ver. ¿Están solteras, Álvaro? Ya te dijeron que están solteras. Buscando un dominicano que nos dé el pocillo entero. La gente, el pocillo, el pocillo, sí, el pocillo entero. Claro, el pocillo entero porque no puedes dejar medio pocillo, imagínate. No, pero aquí. Pero mira, aquí están dos medio pocillos. Aquí, no, a mí me lo han dado entero. Ah, bueno, por lo menos. ¿Qué les han parecido a los chicos dominicanos? ¿Ustedes lo han visto? Bueno, la verdad, bacano. Tan lindo, tan lindo, mira aquí. Tan lindo, sí. Aquí tenemos un batallón. Tan atractivo, bacano, chévere, tratable. Ustedes lo van a conseguir el pocillo completo aquí en este país. ¿Tú crees? Pero fácil. Yo vine por mi pocillo entero. ¿Aquí? Espero irme sin... No, usted lo va a conseguir. Claro, yo tengo fe. Usted me va a decir. Me gustan más los dominicanos que los colombianos. ¿Usted qué? Me gustan más los hombres dominicanos que los colombianos. Ah, viste, llegamos al punto, viste. Pero espérese. ¿Qué piché ese jueguito, Álvaro ahí? Está bien, pero espérese. Pero a qué, o sea, ¿en qué usted se basa para decir eso? Entonces, me gusta mucho la energía que ellos contagian. Ustedes contagian. Ok. Son muy sinceros, espontáneos. Un poco dominantes, para no decir mucho. Y eso me gusta. Me gusta mucho a ustedes. Son terribles. No, tienen el sabor, el sabor en las venas y una sonrisa preciosa y nada. Como dice mi compañera, esa energía, esa alegría que contagia aquí, radia. ¿Y usted, en el caso suyo, qué ha visto? ¿Qué ha podido ver? A ver si le dan el pocillo completo. Bueno, no, yo creo que sí lo podría conseguir. Sí, sí, sí. Porque a mí me gusta que me dominen. ¿A usted? Claro, sí, porque yo no he conseguido a alguien que a mí me domine. Señor. Yo creo que en un dominicano yo lo puedo conseguir, creo yo. ¿Usted en Barranquilla no ha conseguido un hombre que la domine? Todavía no. Señor. O sea, que usted ha sido allá indomable. Exactamente. De pronto aquí lo consigo. Sí, sí. Porque yo lo estoy consiguiendo, lo vine a buscar. Usted lo va a conseguir, usted lo va a conseguir. ¿Y usted, por ejemplo, en el caso suyo? Bueno, yo creo que es al contrario lo de mi compañera. Me gusta dominar al hombre. Y pues siento que hay la capacidad para conseguirlo aquí. Y pues bueno. Señor. Sí, aquí hay de todo, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Hay hombre que le gusta dominar, aquí hay hombre que le gusta que lo domine. Albert, lo que entiendo es lo siguiente. A la querida, puedo. A la querida le gusta un hombre que le diga, voy para una reunión y no me pregunte a qué hora llego. Y a la querida, mi amor, ¿puedo ir a la reunión? Claro. Y cuando termine te llamo. Claro. Dominar al hombre le gusta. Sí. 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 Paloma. Yo creo, Albert, que ellas no se van a regresar a Barranquilla. Bueno. Tengo la ligera impresión de que ya se quedan aquí. Posiblemente. Las juanas del merengue casi dominicanos. Paloma, dele una definición, usted como anfitriona de este programa y del país, de cómo realmente son los hombres dominicanos, para que ellas tengan una perspectiva más directa. La mejor versión, Paloma. La mejor versión, claro. No, 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 no. La primera definición. Demela mezclada. La primera definición es entender que el hombre dominicano es el final. Te van a decir que es el final. Ay, ay, ay. Después que tú vienes ahí, te dicen, ¿por qué el final? Porque son atentos, son como unos hombres chulos, cariñosos, siempre. Te dicen mucho, mami, mami, para aquí. Le gusta quedar bien, le gusta quedar bien. Mami, para allá, le gusta quedar bien. Mucho mami, mucho mami. Sí, mucho mameo, mucho mameo. Te sacan a lugares espectaculares. Le gusta presumir a la mujer. Al hombre dominicano le gusta, mira, mi amor, ponte linda, que vamos para la calle hoy. Para que el otro hombre vea que anda con un maquinón. Que anda con una mujer espectacular. Debemos para darle algunos tips a ella para que se metan con el correcto. Sí, 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 sí. Hay que decirle algunas cosas a ella, Pastor. Si usted ve eso, eche para atrás. Si tiene una franela de Jordan, eche para atrás. Sale para atrás. Mira, si un urbano te tira, échale para atrás. Si anda con unas chancletas o cholas con media, échame para atrás. Sí, si ustedes lo invitan a la playa. Si usan los pantaloncillos, a la vayan los pantalones por aquí. Sí, para atrás. Si ustedes ven que ustedes lo invitan a la playa o la piscina y se está bañando con una franelita blanca. Dale para atrás. Échelo para atrás. No, porque es que no podemos permitir que ella se vaya con mala experiencia de aquí, ¿entiendes? Claro. Con estos tips yo creo que ya estamos un poco más preparadas para decir, échate para allá. Sí, no. Y uno muy importante, Albert. Si de camino al restaurante o al lugar donde van a compartir, empieza, ahí está la oficina mía, esa construcción. Ahí tengo un apartamento. Ahí está. No, no, no. Eche para atrás. De una vez, échate para allá. ¡Anavancioso! Si el perfil del tipo no te da al apartamento que te llevó, échate para atrás. Es un Airbnb. Es un Airbnb. Es un Airbnb. Y aquí los tigres andan con un portarretrato en el carro. Y llegan primero que tú. Ponen el portarretrato de la familia. Y cuelgan dos ticheras ahí. Sí. Albert. ¿Están tuallantes? Que estén en medio de un divorcio. Tengan cuidado con eso. Ah, sí. Nunca están divorciados, ¿eh? Nunca se están separando. Albert, si te va a buscar en una tajo, abre la guantera. Si en esa guantera no hay un destornillador, un perfume, un crema, no te vayas con él. ¿Por qué? La tajo es alquilada. Hecho para atrás. No, imagínate. Porque si me va a salir con esa palomería desde un principio. No, pero ya es dominicana. Está dominicana. Me gustó el código. Es así. Albert, escuchen, jóvenes. Si se desmonta del carro para tomar una llamada, tengan cuidado, que parece que tiene compromiso. Sí. No, ya se lo sabía. Sí. Uy, imagínate. En Colombia nosotros tratamos un tema importante, que es el miti-miti. ¿El miti-miti? El miti-miti. ¿Qué es lo que es el miti-miti? Quiere decir que él me invita, vamos a cenar. A los tigres le gusta aquí. Tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. ¿Cómo va a ser? Echate para allá. No, el hombre dominicano no acepta eso. El hombre dominicano le gusta pagar. Aunque no tenga dinero, prefieren deudarse. El hombre dominicano en eso sí tenemos, que es espléndido. Resuelve, espléndido. Si invitamos a salir, ya es porque tenemos eso resuelto. Hace rato que ha hecho su amarre. Pero apunten esos tips para que ustedes sepan. No, claro, claro. Si el primer día que invitó al restaurante lo que pidió fue pollo, el chiquito para atrás. El pollo es lo más barato en el menú. Eso es importante. Sí. Así que ya ustedes saben. Pero, ¿ustedes quieren que ella cante? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Que ella baila? El pocillo. Él quiere el pocillo completo, entero. ¿Quién quiere bailar el pocillo de La Juana? No, no, ya están cansadas. Ahí están, en este programa más Roberto, Las Juanas. Las Juanas. El merengue. Más, más, más Roberto. Mucho más.